Yo, Juan, oí la voz que había oído desde el cielo diciéndome, Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia él y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió, Toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo, Es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! ¡Abro la boca y respiro, ansiado de tus mandamientos! ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras.